Mi nombre es Silvina Morales, trabajo en la Fundación IDR en el área de proyectos. Bueno, el instituto ya trabaja acá en Mendoza hace más de 20 años. Somos una organización mixta y básicamente tenemos dos áreas fuertes. La nuestra, que es la que trabaja con proyectos y financiamiento, de donde sale, digamos, este programa de incubación. Trabajamos mucho lo que son líneas de asesoramiento técnico. Por ejemplo, ahora tenemos el trabajo en conjunto con otras organizaciones, lo que es Mendoza Activa. Estamos trabajando fuerte con esa línea y, bueno, otras líneas también del Fondo para la Transformación, de Mendoza Fiduciaria. Somos ventanilla de muchas de las organizaciones que brindan algún tipo de financiamiento. Bueno, y la otra área importante es la área de gestión de información, donde ahí se procesan todos los costos y se hacen todos los pronósticos de distintas vegetaciones o frutales. Y de ahí se sacan, hacemos informes cada tanto de análisis de precios de mercado, bastante el trabajo que se hace también en esa área. Básicamente eso, es trabajar, digamos, con toda la información productiva de Mendoza y, bueno, crear, digamos, algún tipo de información útil para el productor, precisamente. Que es el interesado en saber cómo va a ir su cosecha dentro de la próxima temporada. Y la página nuestra, ahí está todo, muchos informes, cuidado, www.idr.org.ar. Y, bueno, estoy junto a unos compañeros llevando adelante este programa de incubación. Ya este es el sexto llamado. Bueno, particularmente la invitación que hacemos es a todos los emprendedores de la provincia que tengan alguna idea de proyecto relacionado al sector agropecuario. Y, bueno, estamos en plena convocatoria hasta el 30 de abril. Hay tiempo para inscribir. Es un formulario online que lo tenemos subido a nuestra página del IDR. Y, bueno, vamos a trabajar de forma virtual en año particular también. Vamos a hacer todo a distancia. El objetivo del programa, más que nada, es acompañar al emprendedor en temáticas muy particulares, que es eso de emprender. Identificar un proyecto, ¿no? Identificar la idea de negocio. Y lo acompañamos con distintas capacitaciones que brindamos nosotros mismos, integrantes del IDR. Y hacemos, digamos, alrededor de unos 5 o 6 talleres, al cabo de unos 6 meses aproximadamente, en todo lo que son las competencias emprendedoras. Más que nada, vincularse con el exterior. Saber identificar el mercado objetivo del producto o del servicio que ellos quieran, digamos, llevar adelante. Y, básicamente, el objetivo es acompañarlos en este camino de entender un poco qué es un proyecto y, bueno, que puedan, digamos, llevarlo adelante al cabo de todos estos talleres. Por supuesto que el contacto y la ayuda continúa una vez que ellos transitan toda esta capacitación, porque después muchos acceden a alguna línea de financiamiento. Y también los acompañamos en todo eso, ¿no? En lo que es la preparación de una carpeta o de describir el proyecto en sí, el plan de negocios, para poder lograr alguna ayuda económica. Así que el vínculo permanente con el emprendedor. Y, bueno, esto, ¿no? Es el acompañarlo en este camino de emprender y de ir, a veces, abriéndole un poco los ojos de qué es lo que se van a encontrar en este camino. En el hecho de relacionarse con los proveedores, relacionarse con los clientes, con otros socios, ¿no? Otros pares de este mundo, de este ecosistema emprendedor. El proceso es muy simple. Tienen que cargar los datos de la persona que es titular del proyecto o que va a ser representante, digamos, de este proyecto que quieran jugar. Y les hacemos preguntas del proyecto en sí. Esto es muy importante porque nosotros con eso vamos a ir detectando si tienen el perfil o no para poder, digamos, participar de este programa. La inscripción se hace virtual. Hay un link que te lleva directo a la carga del formulario. Y nosotros con eso después vamos a leer todos los datos para hacer la selección. ¿Por qué hacemos una selección? Porque, bueno, por lo general tenemos varios aspirantes y nosotros tenemos muy acotado el equipo para trabajar con tantos emprendedores. Estamos manejando aproximadamente 50 o 60 proyectos por convocatoria. Y, bueno, al ser virtual tratamos de prestar atención a cada uno y a todas las necesidades que van teniendo. Y, bueno, queremos, digamos, ofrecer como todos los años una atención muy personalizada. Vamos a trabajar con tutores. Esto lo hacemos también todos los años. Tenemos estudiantes avanzados de distintas carreras de grado, ¿sí? De acá, de la Universidad de Cuyo. Y ellos nos ayudan a llevar este acompañamiento a los emprendedores. Y, particularmente, queremos trabajar con aquel emprendedor que no hacemos distinción de la edad, sino que tenemos emprendedores de 20, 25 años, 40, 60 años, que tienen, por ahí, alguna idea innovadora con respecto a una solución que puedan dar a alguna problemática detectada en el sistema agropecuario. Y ese es nuestro criterio más fuerte, digamos, que estén brindando alguna solución, alguna cuestión de que ya no va más en el tema agropecuario. Por ejemplo, esto de la falta de agua, ¿no?, en la provincia y que a todos nos hace falta, digamos, en algún momento tener un caudal suficiente para regar los cultivos. Y, bueno, por ahí, viste, surgen muchas ideas en cuanto a esto, ¿no?, en cómo aprovechar este recurso tan escaso. Entonces, apuntamos a esto, ¿no?, a este tipo de emprendimientos y proyectos. Son problemáticas que, bueno, nosotros vamos detectando también por otros programas que manejamos acá en el IDR y que nos los plantean. Y, bueno, queremos, esa gente queremos que se acerque y nos pida ayuda a ver cómo pueden llevar adelante ese proyecto. Por ejemplo, desarrollos de algún implemento, a nivel de equipamiento, a nivel maquinaria, que agilice los procesos, que hagan más eficiente algún tipo de producción. Gracias por ver el video.